Una manía es siempre rezar porque siempre mi abuelo me dice cada vez que entra en el campo tienes que rezar porque si no rezo ella está en cabrera mirando la tele a ver cuando rezo porque siempre cuando rezo ella es el mismo tiempo que yo así que siempre me dice tienes que rezar cada vez que pisa al campo así que eso siempre lo hago por ella y por mi abuelo también. Bueno siempre intento hacer la misma rutina siempre vengo por el mismo camino al partido escucho las mismas músicas y hago la misma rutina de siempre es un equipo tan grande como este si cada uno hace su parte el equipo saldrá ganando siempre así que me quedo con el tapón. Creo que ganar otra Euroliga sería uno de los sueños por cumplir así que ese sueño deportivo es ese siempre ganar Euroliga es algo muy difícil y ojalá lo podemos hacer otra vez. Lo que siempre la gente me dice que soy muy humilde así que creo que me quedo con eso. El nuevo defecto que me cae demasiado a veces tengo que hablar más. Sergi Yul Increíble Rudy Fernández Nació para jugar Quarier Quarier El mejor 5 de Europa Aito García Reneses Un genio Pablo Lasso Pablo Lasso un ganador Chus Mateo Fue un guerrero Y por último Samuel Tavares Samuel Tavares Un niño sorriente No T AMIGA TAMIGA 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 TAMIGA